¡P.J. Musk! Esos P.J. Musk no tienen idea de lo que está a punto de golpearlos. Es hora de confundir a los P.J. Musk y luego confundir a toda la ciudad. ¡Ah! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Gekos Jaliantes! ¡Mi cuerpo se volvió azul! ¿Qué está pasando? ¿Gekos está usando la supervelocidad gatuna? ¡Esperen un segundo! ¡Tengo alas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Por los bigotes de mi gato! ¡No sé cómo aterrizar! Me pregunto... ¡Súper agarre de Gecko! ¡Está funcionando! ¡Oh, tal vez no! ¡Mi agarre está demasiado pegajoso! ¡No hay forma de que esas plagas en pijamas puedan detenerme ahora! ¡Wow! ¡Ay! ¡Wow! 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 ¡Vamos a buscar a Romeo! ¡Y regresar a nuestros propios cuerpos! ¡Es hora de ser un héroe! ¡Vamos a ver si esto funciona! ¡Súpero ojos de búho! ¡No puedo ver a Romeo en ningún lado! ¡Gecko! ¡Intenta usar las super orejas gatunas! ¡Súper orejas gatunas! ¡Puedo escuchar a Romeo! ¡Por aquí! ¡No tan rápido, Romeo! ¡No tan rápido, Romeo! ¡Súper velocidad gatuna! ¡Wow! 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 ¡Súper músculos de Gecko! ¡Ahora PJ Mask! ¡Vamos! ¿Será este botón... ¿Será este botón? ¿O es este? ¡Las he extrañado, mis adorables alas de búho! ¡Hurra, rápido! ¡Ocultémonos antes de que nos vuelva a suceder! ¡Buena idea, Gecko! ¡Oh, molestos, PJ Masks! ¡Lo han arruinado todo! Yo volveré. ¡Realmente hacemos un gran equipo! No importa de quién sean los poderes que estamos usando. Tienes razón, aunque estoy contento de volver a ser verde. ¡P.J. Masks, todos salten de alegría, porque en la noche salvamos el día! ¡Ay, no! ¡Es una trampa! ¡Ay, no! ¡Pero no nos dijiste cómo! ¡Guau! ¡Por mis bicocles! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper velocidad! ¡Ja, ja! ¡Camuflaje de Gecko! ¿Qué? Ahora que ya copié todos sus poderes, nada podré evitar que me apodere del mundo. ¡Romeo, no te saldrás con la tuya! ¡Pero ya lo hice! ¡Con sus poderes y mi genialidad, seré invencible! ¡Adiós, insectos en pijama! Todo esto es mi culpa. De no haber estado tan molesta porque tenían mis poderes, ya habríamos detenido a Romeo. Descuida, Ululet. Todos tenemos la culpa. Nos dejamos llevar usando tus poderes. Ahora que Romeo tiene todos nuestros poderes, debemos trabajar todos juntos para poder detenerlo. Así es. Pero primero, les enseñaré unos trucos. ¡No, no te saldrás! ¡No, no! ¡No, no te saldrás! ¡No! ¡No te saldrás! ¡Oigan, chicos! ¡Atrápenla! ¡Esto es grandioso! Me preocupaba porque usaran mis poderes. Yo ahora entiendo lo divertido que es compartirlo. Gracias por enseñarnos a volar. ¡Es lo mejor! ¡Y es más divertido de lo que imaginé! ¡Miren! ¡Es Romeo! ¡Se mueve como una pantera! ¡Más veloz que uno! ¡Bad Boy! ¡Geico! ¿Qué está pasando? ¡Es irreal! ¡No tienen poderes! Así que yo puedo y me llevaré lo que sea. ¡Hay que volver al cuartel! ¡Tras ellos! ¡El resto de ustedes tomen los edificios! ¡Toda la ciudad! Robot me llamó. Estaba haciendo algo con el tablero digital. Había una especie de cristal. ¿Cristal? Jamás lo había visto. Tal vez por eso perdimos nuestros poderes. ¿Por algo qué hizo nuestro robot? ¡Vaya! Tal vez no está listo para ser un héroe en pijamas. ¿Qué están esperando? ¡Tras ellos! ¡No podemos entrar! ¡No tiene energía! ¡Las puertas no funcionan! ¡Propote en pijama! Espera, Catboy. Trató de llamarme. ¿Recuerdas? Lo que sea que haya hecho, trataba de ayudar. ¿Eso crees? ¡Wow! ¡Aaah! Siempre trata de ayudar. Trató de conducir al gato móvil y... También trató de mejorar mi radio. ¡Gekos, galopantes! ¡No funcionó! ¡Debimos ayudarlo! Él solo quería ser parte de la misión. Pobre robot de pijama. ¡No es su culpa! ¡Sí! ¡Nosotros tampoco hacemos todo bien! ¡Aaah! 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 Robot, dejaste entrar a esa paloma invisible. ¿En qué estabas pensando? Lo siento, Amo, pero no la vi. ¡Pues ten cuidado! ¡Eso estuvo cerca! ¡Sí, Amo! ¿Ululet? ¿Aquí? ¿Ah? ¿Vieron eso? Ah... No exactamente. Eres invisible. ¿Recuerdas? Bueno, estuve así de cerca de recuperar el rayo. ¿Por qué no nos dejaste ayudar? Porque no creí necesitar ayuda. Además, la última vez no me incluyeron. Ah... También yo me equivoqué. ¿Visible o no? Hay que trabajar en equipo. Solo así podemos vencer a Romeo. Es cierto. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Es hora de ser héroes unidos! Ah... Por aquí. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Carga completa! Ahora me haré invisible... ¿Y conquistará el mundo? ¡Yo iba a decir eso! ¡Y conquistaré el mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Crees que ser invisible es la respuesta? ¡Bien! ¡Seremos dos compitiendo! ¿Dónde está? ¡Seremos dos! ¡Oh! Y yo soy tan veloz que puedo ser invisible. ¡Quinta tus manos de mi rayo de la invisibilidad! ¡Debo apuntarme con el rayo y volverme invisible! ¡No es justo! ¡No puedo verte! ¡Amo! ¿No quieres usar los lentes de visión nocturnas? ¡No! ¡Ya sé! ¡Usaré mi visión térmica para encontrarlos! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Robot! ¡Retirada! ¡Nos debes una! ¡Se los pagaré con gato habilidad! ¡Valdrá la pena! ¡Colócate entre las rocas! ¡La noche del gato está aquí! ¡Por mis bijotes! ¡Ah! ¡Algo está pasando! ¡Vaya! ¡No solo es una leyenda! ¿La sientes? ¿La gato habilidad de extraar? ¡Lo dije! ¡Sí que es poderoso! ¡Me... ¡Me... ¡Adoré! ¡Vaya! 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 ¿Te divirtió leer mi libro? ¡Yo me divertí escribiéndolo! ¡Luna! ¡Fuiste tú! Pero... ¿Y los gatos del pasado? ¡Mis leales polillas! ¡Y esas... ¡Son estatuas lunares! ¡Debo colocarlas bien! ¡Si quieres hacer una rueda lunar! ¿Una rueda lunar? ¡Oye! ¡Pasé horas tratando de decir gato-habilidad! ¡Y ni siquiera existe! ¡No! ¡Miren esta! ¡Rueda lunar! ¡Y lo mejor es que lo que esté adentro le da potencia como una batería! ¡Ese eres tú, gatito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedes salir! ¡Mientras más lo intentas, más rápido vas! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Súper, ¡súper, punta de Genko! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Genko! ¡Uf! ¡Eso también lo hizo ir más rápido! ¡Lo... ¡Lamento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Uah! ¡Si uso los poderes que tengo! ¡Necesitas más que una bola de demolición para detenernos! ¡Hululet, frenala con tu potente torbellino! ¡Pán comido! ¡Gecko, espera mi señal! ¡Alas de búho torbellino! No hizo nada. Lo intentaré otra vez. ¡Alas de búho torbellino! ¡Ah, chicos! ¡Necesito ayuda! ¡Oh! ¡Alas de búho torbellino! ¡Controlaremos lo que sea! ¡Oh, qué divertido! Te superaste a ti mismo, amo. Así es. Esos presumidos en pijamas no me detendrán esta vez. ¡Claro que sí! ¡Mira esto! ¡Súper velocidad! ¡Gatboy! ¡Gecko, salva la estatua! ¡Súper fuerza de Gecko! ¿Ves, Romeo? Podemos encargarnos de todo. ¡Por favor! Van a necesitar más que eso para detenerme. ¡Oh, oh! No me esperaba eso. ¡Descuiden! Ya la detuvimos antes. Lo haremos otra vez. Será fácil. ¡Ja! No estaría tan seguro. ¡Les presento la Bola de Demolición 2! Calma, chicos. Ya lo tenemos. Pero creo que hay que separarnos. Estoy seguro de que puedo detenerla con mi super fuerza de Gecko. De lujo. Luego iremos por la otra bola. ¡Oh, Lulet! ¿Me puedes elevar? ¡Seguro! Ahora colócame justo sobre la Bola de Demolición. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué puntería! ¡Súper velocidad! ¡Ah! ¡Más espacio! ¡Es muy rápido! ¡Muy rápido! ¿Qué dices? ¿Soy muy rápido? ¡Por supuesto! ¡Ahí voy! ¡Va! 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 ¡Gekko! 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 ¡Oh, no! ¡Lulet! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Lulet! ¡Gekko! ¡Lulet! ¡Sé que están ahí! ¡Lulet! 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 ¡Oh, oh! ¡Creo que lograste hipnotizar a tus dos amiguitos! ¡Es una pena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te saldrás con la tuya, Luna! ¡Oh, creo que ya lo hice! ¡Descuiden, chicos! ¡Puedo arreglarlo! ¡Ok, mis leales súbditos! ¡Tras él! ¡Lulet! 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 ¡Sigues tú, Catboy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lulet! 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 ¡Todo esto es mi culpa! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Debo hacerles recordar quiénes son! ¡Piensa, Catboy! ¡Piensa! ¡Lulet! ¡Eso es! ¡Fingiré estar hipnotizado y me acercaré a Ululet y a Gecko pasando inadvertido! ¡Lulet! 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 ¡Semos el mejor equipo que hayan visto! ¡Mmm! ¡Super fuerza de Gecko! Lo lamento, chicos. Lo intenté, pero me vencieron. Pero hay que detenerlos. Están manchando todo. Sí, ya lo noté. No podremos ganar sin ti. En especial con el ninja nocturno ahí arriba haciendo planes. ¿Allá arriba? ¡Eso es! Tengo una mancha en mis pies, pero mis alas sí funcionan. No te necesitamos abajo. Te necesitamos arriba. Cieres nuestros ojos en las alturas. Sí. ¿Recuerdas el juego de esta mañana? No solo anotaste. Tú armaste la jugada. ¿Nos dijiste qué hacer? Sí. Seré una estrella de una forma diferente con mancha y todo. ¡Club Ninjalino! ¡Están listos! ¿Listos para qué? Para el gran juego. Para lo que hemos entrenado. ¡Puajaja! Para atacar su cuartel. ¡Llénenlo por completo! ¡Oh, no! ¡Tienen Gato Móvil! ¡Es hora de ser héroes! ¡Gatboy! ¡Usa tu supervelocidad para interceptar a los ninjalinos! ¡Que Gekko se adelante al cuartel! ¡Todo es su culpa! ¡Sus polillas se robaron mis manchas pegajosas! ¡Y sus ninjalinos robaron mi man y mi tabla lunar! ¡Todos se unieron en nuestra contra! No es raro. Después de las cosas horribles que les dijeron, es como una película. ¡La venganza de los ninjalinos, polillas! Solo bájennos de aquí. ¿Sí? ¡No, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Volvieron! ¡Pronto! ¡Bájennos! ¡Alto! No vamos a ayudarlos. ¿No es así? Ellos son los malos. ¿Lo recuerdan? Vamos, Gekko. Somos héroes. Y los héroes siempre ayudan. ¡Oh! ¡Oh! Los ninjalinos polillas hablan en serio. ¡Con cuidado! ¡Descuiden, chicos! ¡Yo me encargo! ¡Súperfuerza de Gekko! Héroes, ¿no están olvidando algo? Es cierto. Hay que bajarlos antes de que alguien se lastime. ¡Súperan las de Buu! ¡Súperfuerza de Gekko! ¡Súperfuerza de Gekko! ¡Listo! ¡Salvados. ¿Contentos? ¡No! ¡Esos ninjalinos polillas aún tienen nuestras cosas! ¡Son sus cosas! ¿Por qué no las recuperan y ya? ¿Es en serio? ¡Son demasiados! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Es cierto! Solo es cuestión de tiempo para que acaben con la ciudad. Ok, chicos. ¡Al Buu Deslizador! ¿También ellos dos? Sí. Ellos también. Estaremos más seguros en el aire. Este es el plan. Ululet y yo al frente. Ninja Nocturno, tú y Luna nos siguen. ¿Y tú, Gekko? Mantente cerca. ¿Listos? ¿Quién sabe qué clase de poderes tendrás si llega el anillo primero? ¡Claro que llegaré primero! Y cuando lo haga, no creo que ustedes, héroes en pijamas, vayan a poder vencerme. Mientras tanto... ¡Ataquen! ¡Súper escuros de Gekko! ¿Hay otra forma de llegar? Este sitio está lleno de pasadizos secretos. Quédate aquí y envíalos por otro camino. No me mires así. Volveremos por ti. Probablemente. ¿Por dónde se fueron? ¡Vamos por aquí! ¡Catboy, no! El valiente Catboy escala hacia la cima. El anillo de la ninja habilidad será de él. ¿Te escuché decir que conseguirás el anillo, Catboy? ¡Pues yo creo que no! ¡Está muy pegajoso! ¡Los voy! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Me atoré! ¡Aguarda! ¡Allá voy! ¿Robot en pijama? Ven conmigo. ¡Iremos detrás de ustedes! ¡Ábrete! ¡Sí, Samu! ¡Bien! Justifica tu existencia ahora. ¡Guau! ¡Es increíble! El anillo debe estar ahí dentro. No dejaremos que llegue primero. ¡Vamos! ¡Todos a un lado! ¡Se necesita un ariete ninja! ¡Paso uno! Debemos dejar de huir y enfrentarlo para poder detenerlo. ¡Me gusta! Para hacerlo, hay que encontrarlo. ¡Sí! Y eso significa vista de búho. No, mis polillas lo harán. ¿Qué? La vista de búho lo ve todo. Las polillas ven más. ¡Por todas mis plumas! ¡Ahí está! ¿En esa plaza? ¡No! ¡Está por ahí! ¡En la escuela! ¿No pudiste ver la flecha? ¡Luna, no! ¡Es mi búho deslizador! ¡Ahí está! ¡Lo sabía! ¡No! ¡Ahí está! ¡Mira! ¿Romeo en dos sitios? Eso no puede ser posible. Ven visiones, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Los engañé con mi máquina de hologramas. Por eso lo vieron en dos sitios. ¡Ambas acertaron! Bueno, ambas se equivocaron de hecho. ¡Ah! ¡Mira! ¡Fuera de mi deslizador! ¡Ojalá está! ¡Oye! ¡Es mío! ¡Y ahora estos son míos! ¿Y qué creen? ¡Ahí viene la luna otra vez! ¡No! 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 ¡Catástrofe! ¡Romeo tiene el poder lunar! ¡Con mi laboratorio y tus cosas, la luna está bajo mi control! ¡Que comience el proyecto crujido lunar! ¡Mua, ja, ja, ja! ¡Mi luna! La luna de todos. Yo dejé que pasara. Por estar discutiendo, caí en un atraco. Iniciando comunicación desde el casco. Activando la cámara del casco. ¡Un luleta, Gecko! ¿Nos escuchas? ¡Claro! ¡Oigan! ¡Puedo ver todo lo que ven! ¡De lujo! Mantente muy alerta, Gecko. ¡Vista de búho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Date prisa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¿Para mí? He esperado por este momento toda mi vida. ¡Por fin! ¡No tan rápido, luna! ¡Súper velocidad! ¡Un segundo! ¿Qué? ¡Alas de búho! ¡Torpechino! ¿Ah? ¿Qué? Lo siento, insectos. Sus poderes no funcionan igual aquí. Ahora, si me disculpan, estoy en medio de algo muy importante. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Oh, oh! Esto no es bueno. ¡Oh! Veamos qué más puede hacer este cristal. ¡Ja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Chicos! ¿Qué está pasando ahí? ¿Se encuentran bien? ¿Catboy? ¿Onolette? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, tengo! ¡No! ¡Keeko! ¡Keeko! ¿Me escuchas? ¡Oh, no! ¡La cola no! ¡Gachito! ¡Keekos galopantes! ¡No te saldrás con la tuya, Romeo! ¡Oh, pero ya lo hice! ¡Y será aún mejor! ¡Mira! Oigan, niños, ¿quieren jugar un juego? ¡Sí! ¡Qué bueno! Se llama Romeo, dice. Necesito que atrapen a ese lagarto. ¡Ahora! ¡Dios! ¡Ya basta, chicos! ¡No es hora de jugar! ¡No! ¡Quiero jugar! Entonces, ¡encuéntrenme! ¡Súper camuflaje de Geeko! ¡Geeko! ¡Geeko! ¿Dónde está ese lagarto? ¡Por aquí, Romeo! Tengo un buen juego. Y se llama Persigue al Laboratorio. ¡Súper fuerza de Geeko! ¡No! ¡No a mi laboratorio! ¡Me las pagarás, lagartija! ¡O debo decir lagartija, bebé! ¡Porque sigues tú! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Bien! ¡Se acabó la fiesta! ¡Abróchense y vamos al cuartel! ¡Yo no quiero! ¡Quiero mi caca de arena! ¿Y este es el mejor plan de Romeo? ¡Rápido, rápido! ¿Ya llegamos? ¿Qué es esto? ¡Oigan! ¿Qué les dije? ¡No toqué nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y no salten! ¡Ay! ¡Vamos, chicos! ¡Son superhéroes! ¡No! ¡Tienen dos años! ¡Yo tengo tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Tengo sed! ¡Uno, dos, sed! ¡Dame leche! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué es lo que quieres, Romeo? ¡Quiero engañar a tus amigos en pijamas! ¡Voy a ser la nueva y mejorada Ululet! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muajajajaja! ¡Muajajaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿O quise decir? Muy convincente, amo. Lo suficientemente bueno como para engañar a esos bobos en pijamas y que así me ayuden con mi plan. ¡Jamás se lo van a creer! ¡Jamás! ¡Ya lo verás! Saber que tú disfrutas del espectáculo hará más divertido mi plan malvado. ¡Hola, amigos en pijamas! ¡Uolulet! ¿Quién más? Mientras ustedes lavaban al robot, yo pensé en un plan para vengarnos de esos villanos nocturnos. Ah, eso no es algo que Super Flash haría. Bueno, tal vez decidí que ya no quiero hacer una Super Flash emplumada. Es hora de hacer el trabajo de un héroe. O sea, les mostraré al Pueblo Volador. ¿Cómo pueden creer todo eso? ¿En dónde están? Ah, ¿por qué no usas tu vista de búho? ¡Ah, sí! ¡Vision de búho! ¿Y qué le pasó a tu voz? Creo que soy alérgica a sus preguntas. Miren, ahí. Miren, ahí. ¿Qué? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué estás tú haciendo aquí, villano? Ya lo veremos. Tengo una idea. ¡Super Velocidad! ¡Qué gran idea! Usas tu velocidad para crear una vibración que rompa el cristal. Esa es la idea. Por desgracia, no se tocan entre sí. ¿Y por qué no? ¡Super Fuerza de Gecko! ¡Oye! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esos insectos no podían escapar! ¡Mis súbditos tendrán que esperar! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Pronto! ¡A la nave! ¡Hay que volver a la Tierra! Espero que Robot en Pijama haya reparado la nave. De verdad quiero irme a casa. ¡La reparó! ¡Nos vamos a casa! ¡Alto! ¿Cómo que hay un problema mayor? ¿Adivina, lagartija? ¡Rápido, sepárense! No les servirá. Sus poderes no funcionan igual en la luna, ¿recuerdan? ¡Es cierto! ¡Tenemos que hacer algo! Apagaré mis botas de gravedad. ¡Buena idea! Tal vez no sea veloz en la luna. Pero tengo unos trucos bajo la manga. ¡Wow! 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 ¡Oh, por favor! Tendrás que hacer lo mejor que eso, lagartija. Así que... ¡Ya basta! ¡Súper velocidad! ¡Gatito veloz! ¿Listos, no ves, no? ¡Yep, yep, yep! ¡Ay, no! ¡Yep, yep, yep! El parque es nuestro, la ciudad es nuestra, el auto del gato, nuestro. ¡Oh! ¡Pero es mío! ¡No, si no estás en nuestra manada! ¡Vamos, Howler! ¡Corre como lobo! ¡Robot en pijama, activa el control remoto del gato móvil! ¡Alto! Ya controlamos los vehículos antes así, pero... No eran conducidos a toda velocidad por lobos. ¿Podemos pensarlo? ¿En serio? ¡Dejarán pelo en mis asientos! ¡Robot de pijama, controla la dirección! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Oh! La función de catapulta. Robot en pijama, ¿la puedes controlar? Estamos saltando hacia la... ¿La luna? La luna es la que los cambia. Tal vez creen que si se acercan a ella... Hay que detenerlo antes de que absorba los poderes de Catboy. ¡Súper camuflaje de Gecko! ¿Cómo que diseñaste el traje con las medidas de Catboy? Son sus poderes los que quiero, no su talla. Hazlo otra vez. ¡Oh, Lulet! ¿Me ayudas? Oye, no te quedes ahí parado, Robot. Haz algo inútil, chatarra oxidada. Sí, amo. ¿Qué? ¡Oh! Catboy, atrápalo. ¿Tola sueltes o jamás serás un héroe otra vez? ¿Tola sueltes o... ¡Wow! ¡Mis poderes! Vaya, vaya. Miren quién soltó el balón. ¿En serio? ¡Oh, Lulet! ¡Oh, Lulet! ¡Oh, Lulet! ¡Oh, Lulet! ¡Oh, Lulet! ¡Oh, Lulet! ¿Te encuentras bien, Catboy? Estoy bien. Pero así no le sirvo de nada. Ya no soy un héroe en pijama. ¿De qué estás hablando? Me salvaste y también salvaste a Onulet. ¡Aún sin tus poderes! Pese a todo, eres el increíble Catboy. Y debes ser fuerte. Por el equipo. Por todos. Es cierto. No por no tener poderes, debo dejar que Romeo se salga con la suya. ¡Síganme! Sujétense, chicos. ¡Catapulta! ¡No estuvo mal, eh! ¡Súper Santo Pelino! ¡Ay, no! Sigo olvidando que ya no puedo hacer eso. ¡Den un buen viaje, Catboy! ¡Ja, ja, ja! Muy buen chiste, amo. ¡Alto, Romeo! ¡Entrégalo! ¡Adiós!